Se trata de una caña Waterdome modelo Murray 4 metros 20 de altísima calidad excelente pasahilos empatillados de una pata, todos de una pata, patillados con hilo Woodenburg americano, una caña bárbara y lo acompañamos con un reel, carga 150 metros del 30, dos rulemanes, 5-2-1 la relación, excelente salto de pick-up un combo excelente a un precio buenísimo, 3.500 pesos, pero todo esto va de regalo observen, miren, bolsillo izquierdo, un multifilamento de regalo el combo, multifilamento, y cerramos el ciclo, cerramos la promo con una línea de dos bollas más bigoteras de más pique dos bollas más bigoteras más pique de ABS, materiales de la boya, multifilamento, combo no me entra la mano, todo el conjunto, 3.500 pesos, aprovecho que esto es una oferta sensacional